Panamá la verdad que si tú eres de las personas que no conoce estos rumbos date una vuelta las llegadas son en lancha son muy muy agradables los precios muy cómodos y pues te puedes venir una tarde en familia así como ahorita nosotros vamos a echar unas mojarritas vamos a disfrutar de unos paisajes y pues te invito a que vengas y para que te enamores aún más te dejo estas imágenes y amigos pues la primera recomendación básica para este tipo de aventuras es que lleves suficiente agua suficientes bebidas para hidratarte que también lleves bloqueador solar y repelente además de llevar a algo que te cubra la cabeza gorros sombreros porque de repente si el sol sale muy fuerte también una más es que en ocasiones no hay chalecos salvavidas en las lanchas y si tú tienes o puedes hacerte de uno pedir prestado llévatelos por cualquier cosa es este de bastante seguridad aquí no se veía pero si llevábamos los chalecos allá en la parte de abajo encontrarás dos opciones para los alimentos una vez que tú lleves tus alimentos desde aquí ya preparados o la otra que también es muy buena opción es que ellos te pueden preparar algún alimento en este caso nosotros mojarra y también apoyamos la economía de las personas que viven en estos lugares entonces salimos todos ganando y pues querido público en la descripción del video vas a encontrar el número telefónico de la persona que nos rentó la lancha que nos apoyó con esto de la movilización y pues sin duda amigos se encontrarán unos panoramas increíbles espectaculares que podrán disfrutar el contacto con la naturaleza es algo que podrás disfrutar durante todo el viaje con la naturaleza de la sociedad y . Música 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 Y sobre todo la recomendación de oro es que te traigas toda tu basura, trata de dejar los espacios que tu visitaste, así como los encontraste limpios. Música Música Música